Pues todo llega a su fin. Tras de 54 años de ser pues un método de acceso al sistema de transporte colectivo Metro, el boleto pues magnético dijo pues adiós definitivo a partir de este día, 20 de abril del 2024, las 12 líneas únicamente aceptaron pues tarjeta de movilidad integrada TMI, pues como parte de esta nueva etapa, este año se pondrá a la venta 10 millones de plásticos, comentaron, y que va a traer el anuncio oficial del adiós al boleto del Metro de la Ciudad de México. Se hizo, pues se puede decir que desde agosto de 2023, cuando todo el sistema de transporte colectivo que se había informado que a partir de septiembre del mismo año ya no se permitiría al usuario ingresar el TIC magnético a todas las instalaciones 4 y 6. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, ¿dónde conseguir pues se puede decir el último boleto del Metro? Hay coleccionistas, ¿eh? Las personas que quieren adquirir el último boleto de papel que ya fueron pues sin pesos podrían acudir a las taquillas 2 y 3 donde ahí los pueden localizar todavía y se pueden pues ingresar con el cartoncito si todavía este quisieran tener esa nostalgia, ¿verdad? A partir del primero de marzo del 2024 el boleto de papel del Metro de la Ciudad de México pues dijeron que dejaría de existir para darle paso, transición definitivamente a la tarjeta de movilidad integrada. todas las personas que adquieran pues esta tarjeta va a tener un costo de 15 pesos con él podrán cargar los viajes que requieran pues la recarga máxima de la tarjeta será de 500 pesos el monto cargado de la tarjeta tiene vigencia de 300 días naturales, ¿sí? Si no, no se acaban el crédito que tiene su tarjeta pues están los 300 días para poder hacer uso todo esto. El día 30 de enero del 2024 todas las estaciones del Metro de la Línea 12 comentaron están abiertas y funcionando normalmente desde el 30 de enero del 2024 finalmente el Metro de la Ciudad de México pues recomendó a los usuarios estar pues al tanto de las estaciones cerradas y planificar pues las rutas de anticipación utilizando pues alternativas proporcionadas por toda la Secretaría de Movilidad. Fíjense en que para comprar su tarjeta del Metro pueden adquirir su tarjeta Movilidad Integral adquirir su tarjeta en las estaciones del Metro de la Línea 12, 6 y 4 en las estaciones de Chilpan 5 de la Línea 9 además se encuentra también disponible en las máquinas de recarga ubicada en la gran mayoría de las líneas del Metrobús todo esto que se requiere como comprar los boletos del Metro los billetes o tarjetas del Metro se presentan en los torniquetes y no son necesarios para salir del sistema como en otras ciudades en la taquilla pueden pues comprar billetes de papel o adquirir una tarjeta de prepago por 10 pesos también pueden cargar más dinero en su tarjeta en su tarjeta pues si ya lo tienen toda esta situación en las que se está haciendo pues estos cambios es importante fíjense en que el Metro las unidades que brindan pues servicio en el apoyo que están mencionándose desde la ruta de la Línea 1 a la 9 comenzan a operar pues desde las 6 de la mañana y cierran a las 00 horas de la noche para poder tener al tanto de pues cuáles son los horarios las horas de que se abre el Metro los servicios comienzan por lo regular a las 7 de la mañana y terminan a las 23 horas todo como va funcionando el Metro pues todas estas tarifas para viajar en el Metro es de 5 pesos por un viaje se puede pagar en las ventanillas de cada estación o utilizar la tarjeta de Metro disponible en las estaciones en que la máquina vaya pues las maquinarias expendedoras en las estaciones de los Metrobús también toda esta información que se da es muy importante para que no tengan pues ningún contratiempo hacer los pagos de cualquier lugar de la aplicación Mix Metro todo esto pues se descarga y se ingresa siempre estará listo para hacer los pagos de manera simple solo tienes que iniciar la aplicación y oprimir Play No son los métodos que se van haciendo a través de poder tener eso vamos a poder entrar al Metro sin tarjeta con el teléfono o el reloj inteligente funciona igual solo basta con el acercar el dispositivo a la terminal de acceso al transporte y automáticamente se hará el cobro para el acceso cuando se está manejando por medio de celular cómo vamos a hacer pues nosotros para ir tramitando nuestra tarjeta de Metro podemos adquirir la tarjeta MI en cualquiera de las máquinas expendedoras y en algunas taquillas ubicadas en las estaciones del sistema Metro Metrobús o Cablebus en ML tiene un costo pues de 15 pesos como habíamos comentado y de ahí se considera como un extra para pagar la tarifa de transporte que pues desea uno en determinado abordar las personas que no pagan en el Metro quienes viajan gratis en el Metro de la Ciudad de México y no pagan su boleto son los jóvenes del INJUVE los adultos mayores de 60 años los policías uniformados las personas con discapacidad los niños menores de 5 años acompañados de un adulto y que también ¿quién puede pasar gratis en el Metro? pues como comentamos los adultos mayores de 60 años personas con discapacidad niños menores de 5 años y toda esta situación en la que hemos estado abriendo ¿qué día abre el Metro? habitualmente el Metro abre las puertas a las 6 de la mañana como hemos comentado o 7, hora de todos los días todos los sábados mientras que los domingos abren una hora más tarde es decir, a las 7 de lunes a viernes en horarios del Metro y es de 5 de la mañana a 12 de la noche a excepción pues de días feriados o de cualquier otra eventualidad pues que surja es importante que nosotros vayamos conociendo pues todas las líneas las líneas que nos van dejando en los lugares pues se puede decir que importantes por ejemplo la línea que va al Zócalo Tenochtitlan es una de las estaciones pues que forman parte del Metro de la Ciudad de México que pertenecen a la línea 2 y se ubican en el centro de la Ciudad de México y la Alcaldía pues Coactemo tal vez nos hemos hecho la pregunta ¿cuántos vagones tiene un metro? ¿sí? la información del tren metro cada tren también llamado convoy está compuesto por 9 carros 6 de ellos son motrices es decir, que tienen tracción propia y entre otros pues arrasan un convoy con una ocupación entre 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9 los trenes restantes que son pues se puede decir como remolques es decir, sin tracción pues propia ¿por qué damos esta información? es que es muy importante que nosotros nos vayamos acostumbrando a que el transporte que nosotros usamos sepamos cómo está ¿cuál es el tiempo del metro en cada estación? fíjense que el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México del tiempo de arribar el convoy entre cada estación es entre 3 y 5 minutos sin embargo a veces hay retraso de trenes que pueden deberse pues a diversas situaciones y es por eso que hoy pues te contamos cómo ir consultando los avances de cada línea pues para no llegar tarde aquí podríamos decir aquí ¿quién es el dueño del metro en la Ciudad de México? el metro de la Ciudad de México pues es el gobierno de la Ciudad de México él es el propietario ¿sí? y toda esta situación porque fíjense que aquí vamos a a mencionar algo importante el tren metropolitano de la Ciudad de México ese sistema de transporte masivo que va a tener como resultado pues el metro ese acontecimiento ferroviario urbano ubicado dentro de la ciudad de toda la área metropolitana se caracteriza por ser un transporte masivo de pasajes en una gran ciudad uniéndose pues diversas zonas y a sus alrededores y de alta capacidad y frecuencia es una forma segregada a otros sistemas de transporte los ferrocarriles metropolitanos se construye de una forma pues se puede decir que en muchas ocasiones subterráneas o en la superficie aunque la mayor parte del sistema utilizan pues modelos mixtos donde pues se combinan tramos en ambas modalidades y que pues va a atraer toda esta este situación pese a la tendencia expansiva de todas las redes del metro de la gran ciudad las ha llevado a conectarse en otros núcleos de población periférica todo en área metropolitana el tipo de servicio que presta sigue siendo pues perfectamente independiente y distinguible del que prestan otros sistemas de transporte pues se puede decir ferroviarios la terminología en cuestión de cómo se va a ir haciendo la denominación más común pues a lo largo del mundo para este medio de transporte es metro apocope de metropolitano de latín metropolitanius sus origen están en metropolitán raiguan actualmente metropolitán line en metro de londres y en chemín de fer metropolitán en parís que se terminó por abreviar simplemente metro este vocablo se extendió y terminó siendo uno de los usos más comunes en los países tanto en europa como en españa en italia portugal este polonia hungría en américa el término más común es también metro en especial la mayoría de zonas que hablan pues de habla hispana y portuguesa aunque en argentina se usa el vocablo subten acortamiento de subterráneo en alusión a su nombre original subterráneo en buenos aires o en alguna parte en los estados unidos o canadá también es habitual terminar sub white sin embargo hay otros países donde son muy comunes otras formas de llamar a este medio de transporte en londres el nombre oficial es undergrowth mientras que en los países escandinavos se conoce como tebana en estocolmo o tebana en oslo o en alemania la forma más extendida es el tren subterráneo en manila en singapur en taipei que se le llama también más transit rey guay en cuestión de la historia de cómo se va haciendo todo este sistema pues dicen que en 1843 el inglés charles person propuso como parte de un plan de mejorar para la ciudad de londres abrir túneles subterráneos con vías férreas en 1853 tras 10 años de debate el parlamento inglés autorizó pues propuestas y en 1860 se comenzó pues la construcción el día 10 de enero de 1863 se abrió la primera línea del metro en locomotora de vapor el primer metro del mundo fue un subterráneo en londres denominado metropolitan raigüas inaugurado en 1866 con 6 kilómetros de longitud en años pues sucesivos fueron extendiéndose pues en forma en que en 1884 ya formaba un anillo aproximadamente casi de 20 kilómetros a continuación pues se fueron añadiendo líneas radiales por parte de cielo abierto y en partes de túneles para construir el metropolitán en ese lugar las locomotoras eran de vapor posteriormente pues se comenzó las excavaciones de los túneles en forma como de un tubo y de ahí la denominación inglesa de tubo que va haciendo la electrificación de todas esas líneas en las siguientes ciudades en tener metro fue Nueva York cuya línea pues más antigua que estaba totalmente separada del tráfico en la que estuvo pues desde el mismo año el subterráneo de Londres en 1863 dicen que en Budapest en 1896 con la inauguración de la línea Boros White se va haciendo con un circuito cerrado casi de 10 kilómetros fueron los siguientes ciudades europeas pues en ir disponiendo del metro tanto la tecnología se fue expandiendo rápidamente a otras ciudades de Europa y luego llegó a Estados Unidos donde se construyó en elevado número de sistemas a partir ya del siglo XX comenzó la expansión de Latinoamérica en Oceanía en África y Asia donde el crecimiento ha sido pues más grande en todos los últimos años más de 160 ciudades tienen sistema de transporte rápido con un total casi de 8 mil kilómetros de vía y 7 mil estaciones otros 25 ciudades pues tenían nuevos sistemas de construcción y ya en el 2009 el primer subterráneo del mundo hispanoparlante fue en la ciudad de Buenos Aires inaugurado en 1913 y antecediendo al de Madrid por un espacio casi de 6 años la línea A que circula por debajo de la avenida Rivaldavia con la estación inicial pues en la plaza de Mayo y que va a ir haciendo todas las aperturas del metropolitán Rayward a vapor de Londres de 1866 va a marcar el comienzo del tránsito de todo este tránsito rápido y las experiencias iniciales de la máquina de vapor a pesar de las ventilaciones pues fueron desagradables los experimentos de ferrocarriles neumáticos pues fracasaron en su adaptación generalmente por parte de la ciudad la tracción eléctrica era más eficiente más rápida y más limpia que el vapor y la elección natural para los trenes que circulaban por todos esos túneles demostró ser pues superior a los servicios elevados en 1890 fue el primer ferrocarril de tránsito en Londres rápido de tracción eléctrica y que también completaba en cuestión subterránea ante la apertura de la línea llamada South Londres Sudway introducieron así el término a la terminología ferroviaria y ambas ferrocarriles junto a otros finalmente se funcionaron en la palabra metro metro de Londres en Liverpool en 1893 pues fue utilizada para utilizar la tracción eléctrica pues desde el principio la tecnología se va extendiendo rápidamente a otras ciudades de Europa de Estados Unidos de Argentina y de Canadá algunos ferrocarriles se convirtieron de vapor y otros se diseñaron para ser eléctricos desde el principio en Budapest en Chicago en Glassworld y en la ciudad de Nueva York todos esos servicios ferroviarios eléctricos fueron convirtiéndose especialmente y diseñados y construidos al avanzar toda esa tecnología pues ha permitido pues nuevos servicios automatizados también ha ido evolucionando soluciones híbridas como el tranvía tren o el premetro que se incorporan pues en alguna de las características del sistema de tránsito rápido en respuesta a los costos la consideración de ingeniería de los desafíos topológicos pues algunas ciudades adoptaron por construir sistema de tranvía particularmente en Australia donde la densidad de la ciudad era más baja y los suburbios tendían a extenderse en la década de 1970 la vialidad de los sistemas de trenes subterráneos de la ciudad australiana particularmente en Sydney y en Belmorny que ha sido pues reconsiderada y propuesta como una solución de excesos de capacidad la primera línea del metro de Sydney el primer sistema de tránsito rápido en Australia se inauguraría en el 2019 desde la década de 1960 se introdujo muchos sistemas nuevos en Europa Asia América Latina y en el siglo 21 la mayoría de las nuevas expansiones de sistemas ubicada en Asia con China convirtiéndose pues en un líder mundial en expansión del metro y operándose en alguno de los sistemas pues se puede decir que más grandes más grandes en el aspecto de que concurriendo poco a poco mientras poseían ya casi 60 ciudades en estar operando y construyendo y planificando pues un rápido sistema de transporte todas estas situaciones en las que nosotros hemos visto cómo se va haciendo el transporte rápido cómo se va utilizando el transporte local en las ciudades esas aglomeraciones todas las áreas metropolitanas para ir transportando pues a un gran número de personas y a menudo a distancias cortas o de alta frecuencia al alce del sistema de tránsito rápido pues fue variando mucho entre ciudades con varias estrategias de transporte algunos sistemas pueden extenderse solo hasta los límites del centro de la ciudad y en todos los anillos pues se puede decir este que están pues que están cercanos que tienen mucha influencia de personas y que van a ir marcando pues toda esta historia fíjense que es muy importante que nosotros conozcamos este algo de la historia de México cómo fue que se va a ir haciendo pues que tenga esa repercusión desde 1969 es muy importante fíjense que este formato que les habíamos dicho de los boletos de esa línea magnética que se había estado imprimiendo desde que nació el metro en 1969 y que sin embargo pues a estas alturas llega a su fin y se acabaron los boletos del metro tecnológicamente terminó su vida útil y ahora el sustituto de la tarjeta móvil integrada que es muy importante que nosotros pues este estemos al tanto porque esta información que les estamos dando aparte de conocer la historia del metro de cómo fue evolucionando cómo se fue ampliando en cada ciudad y la terminación tan importante de un ciclo un ciclo en los boletos que pues últimamente estamos ya comprometidos a tener nuestra tarjeta que también eso nos va a facilitar mucho porque recordarán que a veces los boletos como que se arrugaban se rompían estaban tan chiquitos que se extraviaban ¿sí? lo que pasa pues que es un clásico un clásico y cuando tengamos oportunidad de checar a todas las personas que son coleccionistas y que tienen sus colecciones bastante amplias porque estamos hablando desde 1969 hasta la fecha hay mucha gente que empezó a guardar sus boletos y que hay boletos que valen mucho ¿eh? pues nos quedamos aquí con todo el cariño con toda la nostalgia y con todo el amor de decirles adiós a los boletos del metro y volver a adquirir nuestra tarjeta para poder tener un buen servicio en estas instalaciones que pasen una feliz tarde y pues no dejen de estar al tanto de cómo va evolucionando todo este transporte en la Ciudad de México que pasen un feliz día y nos veremos en el próximo y nos vemos